¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Star Ocean de Second Story R Modo demo, de acuerdo, recién salida Gracias por descargar la demostración, tiene un límite de 3 horas Podrás elegir el protagonista igual que la versión completa del juego La demostración termina tras completar la cueva de Croce Algunas ciudades de las morras tendrán acceso limitado Los personales solo pueden subir hasta el nivel 12 En el nivel 12 no podrás conseguir puntos de vida, PC o foller La habilidad de especialidades de CO no se puede mejorar Salvo aquella que consiga al principio No podrás usar habilidad de especialidad de CO ni superespecialidades ¿De acuerdo? Aquí tenemos en las torres también Vamos a ver los ajustes de sonido Venga un poquito, ahí el 5 La original, ¿no? La de la Star Ocean original Esta Luego la otra La moderna Volumen de efecto y volumen de voces Vale Pantalla Temblar de cámara No queremos temblar la cámara Mueve El mando inalámbrico Controles Ataque el círculo Menú triángulo Objetivo de la IA cuadrado Cambiar el JR2 Activar movimiento L1 Activar movimiento 2R1 Y cambiar de objetivo L2 Son fáciles Vale Ya me detesto Español Y voces Inglés O japonés O dios No, no, no Ahí en inglés Ok Ahí estaría, ¿vale? Venga, comenzamos Nueva partida Claude C. Kenny El único hijo de Ronnie Kenny Héroe de la Alianza Terra Anterícola No sabe qué quiere hacer con su vida Está más perdido Y se ha dejado llevar por su entorno A sus 19 años Tiene muchas preocupaciones Y estudia la cadena militar Donde le han enseñado a luchar cuerpo a cuerpo Sin embargo Y aquí tenemos a Rena Rena Lanford Una joven despreocupada Y soñadora de 17 años Con una gran imaginación Bueno, se le da en Hainal la arte marciala Y posee un poder curativo misterioso Procede de la aldea benignional Alien El planeta Expel Yo como siempre Me elijo el chico Ahí el soldadito este Parece que viene de la BSA Del Resident Evil O la chupita Vamos Puedo cambiar el nombre Claude Van Damme ¿Me imagináis? Ese no quiere ya El 7 no lo quiere Para bandolero Bandolero Z Kenny Que bueno No se puede o no Vale Venga Tipo de voz Tampoco se puede cambiar Dificultad de galaxia Modo normal y satisfactorio Modo fácil y tranquilo Y universo Modo difícil y despiadado En este mismo Modo de galaxia Música original Diseño de personaje Durante los eventos Bueno Modo de muestra Venga Venga Comenzamos Vale Tiene otro guardado Perfecto Venga Aquí comienza Otro juego apacial Tenemos bastante Con No Man Sky Y Starfield Y viene Estar oceo Pegazo de nave Estelar Hombre claro No va a ser Estos sueños Bonitos Vale Vale Tenemos aquí Un poquillo De batallas espaciales Un espacial 342 Podrían haberlo Doblado al español Digo yo A ver Sega Que tampoco son mucho De De doblar Los juegos Lamentablemente Soy la marioneta de nadie Soy más que el hijo Del almirante Este es Ronis Kennedy Héroe de la federación Pangaláctica ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿A dónde vengo? Venga Mira a los personajes Madre mía Todo retro Venga Venga Vale Amachamitazo Vale Vamos a ver ¿Qué nos da? ¿La pistolita o algo? Gracias especial Pistola de fase Para nada Un alfere Un alfere Somos A su ordre Encomendante Botón de ataque Botón de ataque especial Vamos a ver ¿Cuál es el botón de ataque? Mal asunto Aquí Parece que estamos Un planeta desconocido O algo No sé Vamos a ver Aquí una base Venga Venga Ok Investigar ¿Y nosotros? ¿Para dónde? Vale El minimapa Muy bien Ubicación La ciudad Mamorra ¿Vale? Marcadores Punto de guardado Punto de recuperación Y guardado Es importante Vale Y luego ahí La posada El gremio Tienda de equipamiento Tienda de objetos Vale Las tiendas Y todo eso Ok Entradas Y escaleras Ok Milokinia Tenemos mapita ¿Vale? ¿Y los personajes? Pues sí Me imagino Que sí Que habrá Alguna manera De abrirla Venga Vamos a explorar Nosotros Aquí decía ¿No? ¿Por aquí hay algo O qué? Oh Qué raro A ver Esto no se abre Esto no me va a decir nada O no sepa Me tengo que ir A ver Tampoco hay nada Voy a ver algo Por aquí No me deja Ahí Ah, vale Que es nuestro padre Ok Vale Tío Se llama Ronix Sí Tiene toda la pinta ¿No? De que Es para abrir la puerta Vamos Yo creo que sí Venga Dale ahí Ganita ahí A los botones Hombre Ahí está Ábrete Sésamo Ok Ok No, a ver La cerradura Vale Habrá que investigar Sabemos que nos toparemos En el interior Bueno, pues ya Por lo que se ve Ya estamos dentro Vale Ok Ok, señor Me dice Claro Somos alférez Serán saldados A ver Botón de A Especial Buena suerte, señor A ver De momento no Vale Ni el triángulo Ni nada De momento nada Ok Venga, a ver Qué pasa aquí El dispositivo este A ver si lo arreglamos Porque parece que está Un poco roto No, que va Ahora verá Nada que lo toque Vuelve aquí Aléjate de esa cosa Bandolero Jeje Bandolero Este es el calambrazo Que le va a dar este Que nos va a teletransportar O algo Vamos a ver Que no hay peligro Coordenada Abriendo puertas Esto es como nomás ¿Qué hay? Oh, Starfield Venga, venga Ahí Me lo estaba imaginando ¿Vale? Ahí un salto Gravitacional o algo Vamos a ver Mírame Nos está chupando Ahí que nos vamos Vale Muy predecible Después de haber jugado Estos huequitos En el espacio Bueno, el Starfield No lo ha jugado Estoy viendo ahí A menos 13 Ahí como lo estás jugando En este caso Más menos 13 Almirante Has perdido a tu hijo Macho Dice No Es Es culpa mía Pues sí, tío Para que ya lo vamos a negar Para tuya total Venga, a ver dónde nos Ha teletransportado A otro mundo Seguro Vale Y ahora comenzaremos Desde cero Imagino El personaje ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Vamos a ir como abriendo el ojillo Qué mal se ve Personaje Podrían hacer No, sin cuadraditos De estos Sin píxeles De estos No sé ¿Por qué lo han hecho así? Luego la hierbita Y todo Los escenarios Son especies de 3D ¿Vale? Los personajes Son donde ¡Oh! Que ya lo tenemos ¿Dónde va? No sé dónde tengo aquí ¿Dónde estáis? A ver Me lo voy a quitar aquí Que no funciona No responde a nadie Bueno Vaya tela No hay señal Pero ¿Dónde estoy? ¿A dónde he ido a parar? Bueno No pienso quedarme De brazos cruzados Tengo que averiguar Qué es este lugar Hace una foto Gatilla y Bandolero A ver Mucha madera Mucho árbol Mucha plantita Que sí que parece Un planeta Subdesarrollado ¿Dónde estaré? A ver ¡Eh! ¡Ostras! Ahí hay alguien Cuidado Detrás de ti Yo para mí Que es su mascota O algo ¿No? Vamos a ver No es un monstruo A ver si la podemos ayudar O sea no Amigos Sí, sí Es un monstruo Que la está atacando Ok Venga Vamos a ayudarla Tengo que ayudarla Venga Ojo A ver Me disparo yo este Vale Ataque normal De combate Arte especial Simbología Gasta PM Venga Todo tuyo A ver Dispersa tu ataque Esto es lo mejor Esto es lo mejor Puede ser un Concentra el ataque A ver No entiendo Cuidado Toma La pistola de falseta Oye me ha dado Ahí No le reúno La experiencia Los dineritos Los puntos de vida Los puntos de habilidad Wow Nivel 2 Menos mal que he llegado a tiempo Y si no tendría que haber usado La pistola de fase Estupendo Que cabeza cabe ser tan descuidado Vale Seguro que he infringido El pacto para la preservación De los planetas Subdesarrollados Y todo Vale Que preservar Los planetas Subdesarrollados Para que se desarrolle Por supuesto Por eso no No pueden interferir La alianza galáctica Vale Al matar al monstruo Se nos va la amiga Una vez Pues nada Ha huido de mi Dice No hay nada Por aquí Ni cofrecillo Ni nada Aquí Un cofrecillo Bien Nuestro primer cofre Se puede encontrar Diversos objetos Dentro de los cofres Procura abrir Cualquiera que te encuentres Vale Morado Poco común Dorado Equipamiento de accesorios Con factores Plateado Con accesorios normales Rojo Otros objetos O foles Y trucado Parecen runas de enemigos Vale Habrá que pillarlos todos Tenido 300 foles Muy bien Para comprar algo Por la tienda O lo que sea Nos lo marque ahí El cofre abierto Vale Por ahí ya no hemos visto nada Más Vale No podemos girar el mapa Ni la cámara Ni nada Va solo ¿Vale? Hay un bosque tan misterioso ¿O habrá ciudades? ¿O algo? A ver por aquí Mira otro cofre Vale Pues eso siempre hay que investigar Explorar Sirope de fruta Vale Para curarnos Me imagino Si no a los puntos de maria Los puntos de vida Venga Vamos a ver Más tenemos por aquí Por el bosquecillo Allí está Muchacha Aquí también tiene auto Qué bien Menos mal que me has esperado Bueno Al menos se va a hablar Perdona por haber salido corriendo Esta es la otra protagonista No pasa nada ¡Quickly! Pasado tan deprisa Que me he asustado Vale Vamos aprendiendo Inglaterra y todo Don't worry Rena Landford Muy bien Esta nada es maguita Seguro Ah pues yo soy bandolero Bandolero C. Kenny Un placer Qué gracioso Señorito Señorito Kenny Muy educada La rena Sí a ver ¿Dónde estamos? Más que nada Vale Venga Vamos a ver Vamos a intentar terminar la demo De acuerdo La cueva esta que nos decía Que llega al nivel 12 Como mínimo ¿Es un viajero? Pues sí Un viajero galáctico Interespacial Más o menos Ahí como Han solo ¿De dónde vienes? De la tierra Supongo Cuíralo Ok Esta no tiene ni idea Vale De la tierra ¿Dónde está? Ya sabía yo Que no iba a saber De lo que estoy hablando Venga Seguimos Bueno Uh ¿Cómo puedo decirlo? Es 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 muy afirma Desde aquí Real Muy afirma Segundo Probable Una afirma Es Nunca he ido No he ido Entra Es 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 La tierra Es 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 Supongo Sí Sí, sí, sí. Qué chulo, parece que hemos llegado al pueblito, ¿vale? Arlia, ok. Vale, al menos hemos dado un paso adelante, que hablan los personajes estos que antiguamente no hablaban, ¿vale? Era nada más que leer y leer. Ahora todavía seguimos leyendo, pero bueno, por los subtítulos y tal. Y la verdad que bien, pero en inglés, en japonés, nada más, macho. ¿Cuándo pondrán las voces en español? No lo sé. Juega de todo oscura rápida. Menudo del juego, ¿vale? Que ya lo hemos, supongo que lo hemos visto todo. Ah, no, este no lo hemos visto menudo del juego, ¿vale? Hay diversos preparativos para tu aventura, como comprobar el inventario, cambiar de equipamiento, ¿vale? Lo típico de los juegos de guerra. Y con indica que hay información actualizada. Según cómo progrese la historia, a veces las personas harán comentarios sobre el siguiente objetivo o situación. Si alguna vez te pierdes, comprueba el menú del juego. Muy bien. Aquí tenemos los objetos. Vamos a mirar. El sirope de fruta que nos ha dado antes hasta 20 unidades de un único tipo de objetos, ¿vale? Al inventario con el acceso directo. ¿Vale? Ok. Pues sí, nos recupera puntos de vida y puntos de magia, ¿eh? Muy bien. Confirmar. No quiero tomármelo así. No, no. No quiero. Vale. Ahora, a ver, el equipamiento, la espadita o algo. Equipo este con armas, maduras y accesorios. Mejora los personajes. Podrá encontrar equipos en las tiendas de las ciudades o en los cofres de las mazmorras. Unas piezas de equipamiento cuentan con elementos de asistencia de elementos. Y la asistencia más beneficiosa es la que tiene prioridad. Asistencia de elementos, débiles, doble daño, media mitad de daño, completa anulación de daño y absorber el daño de los puntos de vida. Eso es lo mejor. Si tiene equipado una armadura que tiene asistencia débil y completa a un elemento concreto, el efecto de resistencia completa tendrá prioridad, ¿vale? El que sea más fuerte, pues el que tiene prioridad. Muy bien. A ver. No tengo arma todavía. Madre mía. Mi armadura, ¿cómo puede ser eso, tío? Me voy ahí sin nada, tío. Sin nada. Pelado y moldado. Mejor equipamiento que no tengo. ¿Vale? Artes especiales, hechizo, que es lo que vimos antes, supongo. No lo sé. Vamos a ver. La magia, ¿vale? Terrupción, principalmente inflige daño a la escuda. Equilibrar el inflige daño a los puntos de vida y a la escuda. ¿Vale? Tres tipos de artes especiales y hechizo. Muy bien. En algunas escenas de hechizo se pueden saltar. Ok. Para no tener que estar viéndolas todo el rato. Aquí tendríamos el L1, la pistola de fase, ¿de acuerdo? Y el otro también, pero bueno. Vale. L1 y R1. Nunca hemos utilizado antes para acabar con el monstruo. O contra el bicho ese. Ok. A ver si conseguimos algún arma mejor o algo. A ver, nuevo, mejorar. Habilidad de batalla. Ok. El rompeguardia. Vale, vale. Vamos. Puse a punto de combate. Para aprender habilidad de combate mejor a las que tienes. Las habilidades de combate solo sirven durante los combates. Ya. Se puede activar o desactivar. Puse al cuadrado para abilizar el modo de habilidades de combate. Esto solo se aplica a la habilidad de combate que hayas aprendido. Vale. Vale. Ojo que nos piden ahí puntitos. Tenemos el rompeguardia. El finta. Estallido de poder. Para darnos más fuerza, supongo. No sé. Ignora aleatoriamente la defensa del enemigo. La precisión de golpe garantiza aleatoriamente el acierto al atacar. Aumenta aleatoriamente el poder de ataque. Este está bien, ¿eh? Tenemos 17 puntos. Aumenta aleatoriamente la defensa. ¿Aumenta aleatoriamente? No sé por qué dice eso. Debería darme aumentar unos puntitos y ya, ¿no? Bueno. Si es aleatorio. Ya verá. Trol corporal. Reduce el tiempo de aturdimiento. O sea que lo mismo nos pueden aturdir y todo, ¿vale? A los enemigos. Hay que tener cuidadito con eso, ¿vale? Pues venga. Vamos. Lo que veo también se puede mejorar, ¿vale? Paso al lado. Va aleatoriamente. Aumenta la velocidad de movimiento. Y teletransporta al personaje en una posición de ataque. Acorta el tiempo de lanzamiento de hechizo. Bueno, eso vale 55. Aumenta aleatoriamente el daño de hechizo, ¿vale? Aquí. Concentración. Este interesa, ¿eh? Evita aleatoriamente que al ataque enemigo interrumpan el encantamiento. Para que no nos rompan el hechizo. Ha lanzado un hechizo a la vez que el enemigo, aunque el suyo se active antes, existe una probabilidad de que el tuyo lo cancele. Está bien eso. Pues no sé cuál darme. Yo me daría este destallido de poder, ¿vale? Pide cinco puntitos. A ver. Eh... Nivel uno. Vale. La defensa. Este también estaría bien. Va el daño de hechizo. Y me quedan siete puntitos, ¿vale? A ver. Pues... Yo creo que este, ¿no? El de la defensa. Vale. Confirmamos. Y ahora de activar, no sé... A ver. Yo creo que los tengo... Los tres, ¿no? Los tres especiales. Aquí. Para mejorarlos también. Ya no tengo puntos, ya no puedo mejorar el nivel dos. ¿Vale? Ya no lo sabemos. Las tácticas. Formación de grupo, ¿vale? Cuando tengamos más grupos, más gente. El día de al día es un sitio agradable. Vale. Lucha con equilibrio. Ataca con todo. Está la estrategia, ¿vale? Vale. No sé. Va a PM. Nada. Atacar ahí a tope. Ataca con todo. ¿Vale? El estado, la base de datos. Sistema para guardar. No podemos guardar, porque ahora vemos. ¿Vale? Y... Y lo básico. Muy bien. Pues vámonos. A ver, pueblito este. Nada por aquí. Nada por allí. La hierba se dobla. Cuando pasamos por lo alto de ella. Venga, seguimos. No podemos ser cura rápida. Qué gracioso. Ok. Bienvenido, Arlia. Hace años que no he respirado un aire tan limpio. ¿Cómo dices? ¿Acaso existe el aire sucio? Claro, si estos no han visto el aire sucio nunca, pues... Claro que la fábrica y la contaminación... ¿Verdad? Pues sí. En el campo se vive mejor, más aire limpio, por supuesto, que las ciudades. Respira cuanto quiera. ¿Vale? Ya voy yo preguntando a la gente. Venga, vámonos. Nos vemos. See you later. Será mejor que busque el camino de vuelta, dice. Venga, vamos a ver si pueden ayudarnos los aldeanos. A ver quién será el jefe o qué. Persona mayor. Dicen, hay mejor sitio que Arlia, pero los jóvenes no tienen idea. Se vele pasar, ¿vale? Allí tenemos que ir, pero de momento vamos... A echar un vistazo por aquí, ¿no? A ver si no le haces algo. La valla no puede atravesarla. Y solo puede ir por el camino del mapa. A ver esta niña, deslacito. Muchacha joven. Vale, esta aldea se encuentra en el sur del continente. Ok. A ver si tenemos aquí una posada o algo. Iglesia. Luego, todos estos huequitos había una iglesia. La chierra. Ok. La delir de la luz ya la hará muy pronto. Bueno. Que a la dios se te proteja. A veces se guardaba aquí, ¿eh? Vale. Hay como un ángel ahí. Ok. Aquí para la sacristía o algo. A ver, por aquí arriba. Investigarle aquí al cura. Padre, ¿tiene algo por aquí? ¿Quieres regalarme? Hay otra entrada para arriba. El campanario o algo. Ah, pues mira, un cafecillo. Guay. A ver si hay algo dentro. Lienzo mágico. ¿Para qué sirve? A ver. ¿Pasar algo si paseas solo por la aldea? ¿Qué era eso? A ver. Sirope. Vale, ya. Material. El lienzo mágico. Aquí lo tenemos. Se usa en creación de objetos de arte. ¡Ojo! Que también tenemos crafting. Vale. Comunicador. Vale. El walkie talkie. Y aquí están las tres cositas de nueva adquisición. Vale. Lo dejaré ahí. Muy bien. Si me da más cositas, ¿no? Algo que podamos usar. Este va con pistola. A mí me gustaría una espadita. Pero bueno. Vamos a ver. Bueno, hemos encontrado ahí una cosilla, ¿vale? En la iglesia. Hay que investigarlo todo bien. Vale. Es un punto de guardado. Otra casa. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Mira esto. Uno le está cantando. El otro... Este con el corazoncito. Uy, recién casado. Vale, vale. Se ve recién casado. Que las terras son los truenos, dice. Pues los terremotos son más chungos que los truenos. La tormenta da mucho miedo. Pero el terremoto mucho más... Venga, vamos a ver. Cofrecillos. ¡Dos cofrecillos! ¡Qué bien! Arándanos, ¿vale? Y moras. Supongo que será para cocinar o para comérnosla. Muy bien. Hacer un pastelillo ahí de arándanos. Es como los típicos juegos de rol, ¿vale? Solo que aquí el mapa del pueblo puede ser en 3D. Vamos a guardar, ¿vale? Esto es lo típico también. Algunos también se le establecen los puntos de vida y de magia. Me acuerdo. También podrás guardar en cualquier momento en el mapa del mundo. ¿Vale? Ahí estaría. Supongo que habrá guardado, digo yo. Ah, no. Pues mira. Vamos a intentarlo. Vale, guardado. Ahí lo tenemos. Perfecto. ¿Esta niña? Lucy. Una... Una mabe. Eso se come. Nunca he oído ese plato. A ver, te parece una tienda, ¿no? De pociones. Vale, echen vistazo, chaval. Es que es una nave espacial. No tengo ninguna de esas, sea lo que sea. Vale, estos no tienen tecnología. Eh, el cofre. ¡Ujú! ¡Cuánto cofre! Vale, más dinerito. Armadura de piel. Bien, bien, bien. Equipate automáticamente con armas y armaduras que encuentres y sean mejores que las que ya ves actualmente. No te equipa accesorio el asistente de equipo, ¿vale? Y se puede activar o desactivar en ajustes. Eh, sí. Claro, hombre. Equipar. Me das ahí de defensa. No es mucho, pero mejora un poquito. Ok. Por supuesto no se va a ver cambio ni nada, pero bueno. Ok. Y sí, de resurrección. Voy a ver este primero. No le voy a comprar nada, pero bueno. Dice, anda, el chico de la bromita. ¿Necesita algo? No tengo ninguna nave espacial, pero tengo muchos otros artículos. Pero no, no me vende. A ver. Si te interesa eso, voy a buscar algún simbólogo. Se le ha inventado la palabra. En el pozo no hay nada, ¿no? Ahí voy a hacer. Te voy a registrar el pozo y todo. Bueno. Otra casa por aquí, ¿vale? A ver si encontramos algún cofre o algo. Míralo. Ahí la niña jugando y yo me llevo la mermelada de fresa. Ahí la niña. Odia a los monstruos. Le da mucho miedo, ¿no? Nada más. Acabaré con ellos con mi espada de la luz. Mi hermanito es el Adalir. Eso es. Ok. Te ponen ahí una caja para que no subas para arriba, para la escalera. Muy bien. Muy guay todo. Vale. El salón. Allí al fondo la cocina, ¿vale? La... Depensa y todo. Muy bien. Casa del alcalde. Le voy a saquear al alcalde un... Unas longanizas o algo. Tirenate, hombre. No despensa ni nada. A ver. El sí de secreto de arriba de... A ver. Está aquí en la guía del alcalde. Sirvienta. Vale, vale. Vale. Que no está el alcalde, dice. Aquí ni nada. Qué raro un piano. Cuadrito, ¿vale? Muy bien. Arornado todo. A ver aquí. Vale. Una terraza. No sé para qué. Pero muy bonita. La terracita. Nada. La escala no tiene nada, ¿de acuerdo? A ver. Eso tal. Nada. Nada. Y hemos salido por aquí. Vale. Podría haber algún cofre o algo, digo yo. Vale. Aquí hay algo. Que no. El embarcadero. Bueno. Bueno, el agüita se ve guay. Y tal. No creo que nos deje bañar, no. Vale. Mujer joven. Ok. Y aquí tenemos a rena. Venga, vamos a ver. Aquí, estoy aquí. Estoy aquí. Estoy hablando de nosotros. ¿Será la madre de la rena o qué? El pelo azul también, ¿vale? Supongo que sí. A ver. Pero rena, ¿a quién me trae a casa? El primer chabelito que te encuentra. He, he, he. Oh, ¿está algo malo, señor Kenny? Vamos. Um, I was just walking around the village and I wound up here. Oh, I see. I didn't expect you to be here. Is this a bad time? Oh, no. Not at all. Mom, this is Mr. Kenny. He's the one who saved me earlier. Oh, oh my. Vale, está la diferencia entre el nuevo Final Fantasy XVI y este, por ejemplo. Vale, Final Fantasy XVI también podría haber sido algo de eso y decidieron hacerlo más guay. A mí me ha gustado mucho, la verdad. El cambio que han hecho en los Final Fantasy. Últimamente los que sacaban no me gustaban mucho. Es que me ha gustado fue el X, el Final Fantasy X, muy bien, el VII por supuesto y eso. El VIII y el IX también. Sobre todo el VIII estuvo muy bien. Y el VII. Venga, vamos. Son sagas diferentes, ¿de acuerdo? Pero el Star Ocean este lleva muchísimo tiempo, ¿eh? No sé si de los 90 o por ahí, del 98 o cosas así, no sé. Pero bastante lejano el tiempo. Increíble. ¿Cómo pasan los años, chavales? Nice to meet you. Venga, a ver. Me dice la reina con la capita. No pasa nada, normal. Todos los padres son unos pesados. ¿Ves? Mis padres son iguales. ¿Qué va a decir un chico de 17 años? ¿En serio? Sí, es lo que no te creas. Estás sorprendido. Dice, vamos, es que hasta te costaría creértelo. Te quedaría a cuadros. Venga, están haciendo buenas, amiga. El protagonista. Sí, sí, vámonos, amiga. A ver, ¿dónde vamos? Bueno, ahora hay un montón de cositas. Ahora otra vez por visitar. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿La casa? Sí. Muy bien. Aquí. Aquí vive el alcalde. Bueno, está que nos lo va a enseñar ahora todo. Pero si yo ya lo he visto todo. Ahora es que me lo va a enseñar, amiga. Yo me voy. No ha dado comida ni nada el alcalde. Vale, se ha ido la de esta. Simplemente nos va a enseñar otra vez todo. Marcarpintero y su familia. Vale. ¿Y deja solo a su hijo? Pues sí, pobre. Yo intento pasarme cuando pueda hablar un rato con ellos. No tienen ahí nadie que los cuide. Qué amable por tu parte, rena. Qué va, no es nada. Pero lo intento. Ja, ja, ja. Ven. Ah, el de la tienda está abierto ya, ¿eh? Antes no. A ver si ahora... Huele de maravilla. Lo que huele son hierbas. ¿Hierbas? Medicina para curar heridas. ¿Las conoces? De viaje siempre hay que llevar. Por eso he venido. Yo sí, yo sí lo sabía, amigo. Ay, hervita. Que no lo sabía. Pues sí, que era... No. Me sorprende que sigas vivo. Venga, qué graciosa. A ver, ¿qué tal tú de rena? ¿Estás haciendo regalos para tu madre? Vale. Luego, comprar. Bueno, si tiene cosita este. ¿Y yo cuánto dinero tenía? 700. Bueno, tengo. Cuavalla, mora, ¿vale? Tenemos una. Tiene lo del veneno. Esperamos que no nos envenene. Ahora no nos... Cura un poquito. Sí, de resurrección. No ha tocado uno también. Lavanda. Hasta un papo, ¿no? Son... Son plantas reales. La rosa mosqueta. A tela. Este no sé cuál es. Se la han inventado. Yo qué sé. Será el nombre científico. Antes, ¿vale? Una gafita. Un par de gafas maicas imbuidas. Pues tener formación del enemigo, ¿vale? Como... Ok. Para evaluarlo. Para analizarlo. Se sirve en la creación de objetos. Tenemos que crearlo o algo, no sé. Se usa la superespecialidad. Estas acción grupal. Está guay. Vale poco dinero, ¿no? No me lo compro. Una sandalia. A ver. Equipación la sandalia. Yo qué maravilla equipar. Vamos. El tirón. Vamos a ver cuánto cuesta esto. Cero. Nos regalan. Ok. Este que valería. A ver. Comprar. Momento una. Para esto. Sí. ¿Me ha quitado dinero? Sí. Me ha quitado 10. Vale, vale. Bueno. Esto es curativo. Esto vale carillo, ¿eh? Pero la hierba había que llevarla. Tenemos una nada más. Uno, uno, uno. Aquavalla. Se valen muy caras, tío. Supongo que me darán aquavalla de esas. Esto es para mezclar objetos. Algo. Algún tipo de... De química o algo. Este vale poco, lo anteojo. No sé. Yo me lo voy a comprar. Vale ocho nada más, ¿vale? Lo compramos. Ok. Y ahí estaría. 22% de PM. El veneno. Este que no tenemos ninguno. Me había comprado uno por si acaso. Vale. Y este que no restaura vida. Vamos a comprar alguno más. No son 120. Bueno. Vamos a comprar 3. 4. Lo voy a comprar. Vale. 2,40. Lo hemos gastado. Pero tenemos ahí 5 hierbitas. Y como no voy a vender nada porque no tenemos nada. Bueno. ¿Para qué? Vamos a mirarlo. Supongo que no puede vender nada. Venga. Ok. Gracias. Vale. Sí. Equipamos la sandalia. ¿De acuerdo? Era uno de defensa, pero bueno. Algo es algo. ¿Y la amiga esta no viene o qué pasa? También puedo quitar el mapa. A ver. Información. ¿Por qué no está? Todavía no la tengo. Todavía no tenemos con nosotros. Nos va siguiendo, pero no la tengo. Vale. Vamos a hacer otra visita aquí. Rápida. Esto lo ha enamorado. Esto. Esta casa vive una pareja de recién casados. Vale. Me parece que ha guardado automáticamente. No sé si subía la planta de arriba. Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. Había dos cofres. Yeah. Venga, seguimos. Una iglesia, de acuerdo. Además, ceremonias nuciales y esas cosas. Padre Marsal es muy trabajado. Vale. Muy bien, Padre Marsal. Parece un hombre maravilloso. Todo el mundo confía en él. Pues. Hay que andarse con ojo. Tampoco se les puede dejar ahí muy... Venga. A ver. ¿Dónde vamos? Aquí. Otra vez a casa. Vamos a ver. A ver la madre. Que nos cuenta. Ojo, qué pedazo de cena. nos ha preparado. Vale. Cocina es mejor. Mejores recetas para vosotros. Qué bien. ¿Qué me va cayendo mejor? Vale. Nos quería dar la gracia. Una buena comida. Si no te has pasado un poco. ¿Tú crees? Está en época de crecimiento, así que he pensado que sería de buen comer. ¿A que tienes hambre, señorito Kenny? Mucha. Lo ves, un hombre hecho y derecho podría zampárselo todo. Así que come todo lo que te apetezca, ¿entendido? Gracias. Una hora más tarde, ¿vale? De momento solo nos está enseñando un poquito el juego. Solo nos ha enterado un monstruo, nada más. A ver, ¿a que tenemos un sueñecito o no? No hemos visto cómo ha comido. Fuera ha estado bien. I'm fine. Tengo un estómago de acero. No sé, disculpa esta. Cuenta, de ese chupete. Vale. Hombre, lo suyo, ¿no? Después de una buena cena. Una buena sietecilla. Para hacer la dieta. Vale. Me supongo que habrá que meterse en la cama. Voy a reventar, dice. Tengo el estómago lleno. Ok. Se acuerda de su madre. Espero que no esté muy preocupada por mí. Mi madre se preocupa un montón por los hijos. Tengo que hallar el modo de volver a la casa. Los padres un poco menos, parece... Es forma de pensar, oye, luego... El padre se puede preocupar tanto como una madre. Anda, que no tarda, rena. Vale, se ha levantado ya, parece. Ni lo hemos visto dormir, ni nada. Me dejará dormir, no creo. He de adorno en la camita. Aquí me deja entrar. Tampoco no debería entrar sin pedirle permiso a rena. No, se entra a cuartos ajenas. No sé, rena me dijo que me quedara arriba, dice. Vale. Aquí. Vale, ahora vendrá. Ah, la madre. Es que nos cuenta. No me habré pasado tres pueblos, ¿verdad? Qué graciosa. ¿De verdad? Oh, estoy muy feliz de escuchar eso. Bienvenido. 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 ¿Eso realmente te gustó? Que sí, que sí. ¿Estás 100% seguro? Estoy 100% seguro de eso. Está acosando. El Adalí, nos llaman el Adalí. Me lo han nombrado varias veces. Vale, ha vuelto la rena, no sé de dónde. Hace sus cosillas mañaneras, habrá ido a comprar el pan. Venga, un poco rara esta, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Por qué estás tan asustada? Es que lo he asustado, yo para mí, o yo que sé. A ver. Lo he dicho. ¿El qué? La palabra que empieza por lo de Adalí. ¿Qué? ¿Se lo has dicho? ¿Y cómo ha reaccionado? Creo que no sabía de lo que hablaba. Vale, habrá alguna... ¿Hay alguna tradición aquí que... ¿Qué tiene esperándonos o algo? ¿Alguna profecía o algo? Vamos. ¿Este quién es? ¿Este será el alcalde o qué? ¿Tiene toda la pinta? Vale. Al menos habla. Podemos leer, ¿vale? Pero al menos habla. Regis. A ver, Regis. El bosque sagrado. Vale. Ahora, un poco rápido, porque no se enrollen mucho. El reino de Kroos. O quizás... O quizás el continente de la Kroos. Pues vamos a ir a la cueva. A la cueva del reino de Kroos, creo. No sabes dónde te encuentras ni tampoco a dónde te diriges. Pues no. No eres un viajero normal y corriente. Ah, si venimos del espacio. No me han enterado todavía este. Entonces, ¿qué soy? Un Adaliz. Un visitante de otro mundo. Sí, sí. Un herido de leyenda, su culto, a la apariencia de un majero. De hecho, hasta tú estarás de acuerdo. En que eres el Adaliz de la Luz, que ha venido a cumplir con su deber como salvador. ¿Me equivoco? Pues no. No te equivocas. Bueno, bueno. Ahora se va a enrollar. Ahí con la historia, ¿vale? La profecía. ¿Vale? Necesitas más pruebas. Sí, sí. No voy a usar la contrada del monstruo. Están dudando. Bueno, no una espada, pero una pistola de luz, ¿eh? Se han equivocado en el arma, nada. ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, quiero decir, no soy un herido. No tengo ningún tipo de poder como eso. Vamos a ver. La brujo esfera. Teclismos que han afectado al mundo entero, ¿de acuerdo? Bueno, hace tres meses. Menos mal que no fue hace tres años. O tres siglos. Mira, tenemos mapillas. Vale, ahí. Un reino. El meteoro cayó. Aquí viene el meteorito. Sí, al principio sí. Suele pasar eso, que lo consideraban. Pero luego ya... Sí, suelen traer cositas malas. Un meteorito. Veis. Veis. Grande alda de monstruos. De algún lado tendrían que salir los monstruos. Vamos. Vienen del espacio exterior. Esfera. Una piedra de una maldad demoníaca sin igual. Esfera debe ser la razón por la que los astres han devastado el mundo. Muy bien. Me está contando bien Lore. Me acuerdo. Ahora, ahora, como la gloria de la hermosa cayó en... Pero yo solo... Los cataclysmas todavía están encerrados mientras hablamos. Estrellas de estrellas como nada grabado antes. Dostos animales que se convirtieron a fieles a los monstruos. No será mucho antes de que desastre se acerque a esta ciudad humilde también. Pero yo... No soy alguien especial como tu historia dijo. ¿Cómo debería lidiar con algún tipo de meteorito magico? Si no eres, ¿dónde viste? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? Eso... no sé cómo explicarlo, y si lo hiciste, no entiendes. Lo único que puedo decir es que estoy aquí debido a un accidente, y no porque quería estar aquí. Solo quiero volver a donde viste. Eso es todo. Tienes que tener tus razones, pero tienes que dejarme saber más antes de que podamos hacer sentido de esto. Sé, pero eso es todo lo que puedo decirte. Muy bien. Si insistas en ello, estoy seguro de que hay al menos alguna verdad en ello. Tendremos que aceptar que no eres el héroe de la luz, por lo tanto. ¡Hombre, te lo estoy diciendo! Pero insiste, ¿vale? Pero bueno, ya lo descubrí, ya no. Claro. No, no, no. No, no, no. Es nuestra propia culpa, te obligaste a ser alguien que no estés en el primer lugar. Me siento desculpa por esto. ¡Reina! ¡Oh, la reina! ¡La reina se ha disgustado! Espera, mamá, de nosotros. Seguro que se le pasará pronto. Vamos a ver. Vamos a tener que ir de expedición o algo. A ver, este no más. Vale. Habrá que ir a ver a esa bruja esfera o algo, ¿no? Digo yo. Habrá que ayudar a esta peñita. Bueno, bueno, bueno. Que no le damos esperanza a la gente. Pues si yo no le doy esperanza a ninguno. Han sido ellos. Vale, vale. Bueno, entonces, en ese sentido, señor Kenney, ¿cuál es tu siguiente orden de negocio? Quiero que lo sabía. Pensaba que quizás intentaría encontrar algo que me trae a casa, pero... En ese caso, ¿por qué no te quedas aquí en nuestra ciudad por un tiempo? Te puedes quedarte en mi casa por lo largo que te gustas. Quizás podrás encontrar algo de útil mientras estás aquí. Oh, no podía imposir así. No nada. Si alguien estaba imposiendo aquí, es definitivamente nosotros. Yo lo aseguro. Bueno, en ese caso, voy a aceptar tu oferta, entonces. ¿Por qué no te quedaste bien? Sí, muy bien. Gracias. El mayor te verá en la pared. El mayor te verá en la pared. El mayor te verá en la pared. No te verá en la pared. No te verá en la pared. Amén. Amén. Muchos símbolos de eso. Venga, vamos para abajo. Una vez. Pinta de despertado. Ah, podemos ir al pueblo de Salva, al norte. Una localidad minera. Sí, vamos a tener que ir a la cueva. La cama del piso de arriba para descansar, vale, vale. O sea, de día o de noche. Eso está bien. Bien, ya le han dado una espadita, por fin. Aquí. Claro que sí, vamos a equiparla. Venga. Bueno. Parece que vamos ahí ya bien. Hay otro simbolito por ahí, pero bueno, ya lo miraremos. Aquí no había nada en el de este. Así que... ¡Hasta luego, Luca! Pues ya no sale simbolito. No sé. A ver, aquí me tiene un poco confundido. Pues salen dos símbolos. A ver. ¡Ya! No hay nada aquí. Tampoco. Vale. Continuamos. ¿Tendría a la reina o no? Es que no lo sé. Ahora miraremos a ver. Supongo que se vendrá con nosotros. ¿O no? Galaxia. Ok. Ya llevamos una hora. Querían ahí hablar. Lucien. Es un hombre de vampiro. ¿Vale? ¿Vale? La reina es realmente peligrosa. Vale. Gracias. Muy bien. Gracias por el consejo. Lo tenemos todo explorado. El pueblo, ¿de acuerdo? Así que... Vamos, el mapa del mundo. Cambiar el grado de aumento del minimapa. Intento explorar todos los recomegos de este mapa tan gigantesco. Sí, sí. Eso me suele gustar. Runas de enemigos. Parecen mamorres en el mapa del mundo. La verde enemigo débil, morado enemigo normal y rojo enemigo fuerte, ¿eh? Cuidado con eso. Si toca una runa de enemigo de frente, comenzará un combate. Si la toca desde atrás o bien una te toca a ti desde atrás, se activará el ataque trasero. Con este tipo de ataque, al comienzo del combate, el contendiente que ha caído en la emboscada se verá afectado por aturdimiento. Hay que tener cuidado con eso. Que no nos ataquen por detrás. Bueno, el mapa un poquito... Muy bien. ¡Bueno, ostras! ¿Me han salido los bichitos estos? ¿Dónde voy? ¡Ay, ay, ay! ¿Aquello qué? ¡Un cofre! Cinco orándonos. A ver, decía que no iban a dar cositas. Si me voy a caer al agua o algo. ¿A dónde vamos? Me estoy yendo para donde no es, pero bueno. Ya, por aquí no puedo pasar. ¿Vale? Ok, por aquí me imagino que tampoco. Allá nos cae a la montaña. Oye, qué raro, ¿eh? Aquí examinando el mapa del mundo como si fuera un gigante. Bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué vienen? ¡Oye! Tengo que luchar con ellos hasta el... ¡Ah! ¡Ah! ¡Por detrás no! ¡Jajaja! ¡Cómo he escapado! ¡Cómo he escapado por aquí por el bosque! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo subo ahí arriba? No puedo. No puedo subir por la montaña. Dios mío, me ha parecido que viene uno. Me enfrento a ella. A ver. Be careful. Vale. Dos para cambio de adictivo. Retraer para fío de adictivo. Vale, hay tiempo y todo, ¿eh? Vale. Cambio por lista. Cambio por posición actual. Adictivos que me han sido el formato de usar la lista de enemigos durante el combate o por posición. Bueno. Pusa aquí justo cuando te ataca un enemigo para ejecutar un contraataque perfecto. La señal para ello es que el enemigo emitirá un destello rojo justo al atacar. Rezar contraataque perfecto exitoso tiene el siguiente beneficio. Recupera PM. Vale, escudo enemigo. Disminuirá en uno. Fallar tiene efectos negativos. Muy. Como no acertemos ahora. Ten cuidado ya que para recibir mucho daño. Hay que estar cuidado con eso, ¿eh? Venga, vamos. Ojo que vienen, tío. Ay. Es que encima no sé. Pero sí que no sé atacar. No sé atacar con esto, ¿eh? Con la pistola de fase esta. No sé atacar con la espada, no sé. ¿O será que simplemente la tenemos ahí? No me quedamos claros. Pero bueno. Te mapamos la mano. Mira, me he hecho contra este. A ver si no me quitan muchos puntos de vida. Ataque trasero, ¿vale? Lo demás da a nosotros interrumpido. Pero, tío, ataca. Me quedé sin perm, ¿verdad? Vale, de momento parece que es fácil. Con la pistolita esta. Vale, que subí a algún nivel y yo. A ver si podemos. Mira, aquí sí puedo girar la cámara. Y moverla. Oye, allí se ve uno a lo alajo. Un... Un boom o algo. No me han persigido, hombre. Y voy a coger un cofrecillo. Aquí. Un talismán. Ok. ¿Por qué no me lo equipo? Automático. Cuidado que viene. Salva hasta el norte de la aldea, dije. Venga, vamos por el accesorio, ¿vale? Un talismán. Un edad 10 de defensa. Bueno. Dos y ocho de agu. Agu no se lo que es. Vale. A ver si lo tengo, lo del L1 y el R1, no sé. Yo quería atacar a los magos, la espadita. Pero parece que no. Bueno. Seguiremos, supongo. Pero con este. Hasta luego. ¡Ay, ay, ay! Cuánto. Monstruito. ¿Por qué salen dos, tío? Pues se les pone eso ahí. Cuidado. Eh, por aquí no puedo. ¡Ay, ay, ay! Que me encierra. ¡Te pillé! ¡Te pillé de espalda! ¡Venga, corre! ¡Toma! Vale, ¿toy sí? ¿O se subimos de nivel? Sí, sí. ¿Nivel 3 o qué? Sí. Hemos aprendido tajo aéreo. A ver si lo puedo equipar o se equipa solo. A ver qué pasa. A ver. Tengo un mapa grande, mapa local. De acuerdo. Equipamiento. Artes especiales. Vale. Lo voy a poner en R1, creo. Tajo aéreo. Una onda de choque. Vale. Modificación de mejora. Ataque más potente. Supongo. Gira bien. A ver. A ver este. Puedo dar con R1. No. Eh. ¡Qué tal, hijo! Está guay, es el tajo aéreo. Venga, por ahora es divertido, ¿vale? Hay que avanzar. Al siguiente pueblo. Tengo que ir en modo de ocuparnos con el cano. No sé lo que significa eso. ¿Qué? ¿Puedo ir por aquí? Está caído. Toma. Y un slash. Muy bien. Venga. Estamos aquí en el siguiente pueblito. Vale. Lo primero a guardar. Ahí, nivel 3. Vale. Aquí. Parece la posada o algo. Tiene de mermelada, patada, delfín. Vale. De mermelada o algo. De fresa, de frambuesa, de manzana. Hombre. La mejor a esta. Pero te cura un 12% nada más. Tampoco. Bueno. Bueno. Supongo que le compraremos alguna, ¿no? Venga. Vale. De fresa tenemos una. No le voy a vender nada. Yuki la pecosa. Qué nombrecillo le pone. Vale. Aquí parece la posada. A ver. Posada del pingüino saltar, ¿eh? No, no voy a apagar. No. Ya, ya. No creo que haya nada arriba. Venga, vamos. ¿Dónde vamos? ¿A ver algún cofre o algo? Sí. Retrato, ve. No tengo ni idea. Vale. Vamos a la tienda de armas. A ver, amigo. Hombre, de verdad necesitan uno o dos armas. Pero no te preocupes. Yo tengo justo lo que necesitas. Espada larga. La tenemos equipada. Furia doble. Un par de espadas cortas. Este no lo podemos equipar, ¿eh? Este será para otros personajes. Modillera del latón. Esto sí, el casco de piel. Modura de piel la tenemos equipada. Las sandalias también. Y la greva de piel. Bueno, estarían bien. La grevita y el casco, ¿no? Y las nudilleras, no. El casco. Compramos uno. Y la greva. Vale. Quitamos la sandalia. Ok. Eso por ahí. Ahora equipar. Vale. Está equipado. Muy bien. Podríamos vender algo. A ver. ¿Qué me sobra? La espada larga, ¿no? Bueno, la única que tengo. A ver. Esta. Esta la... Vamos a vender. Nos dan tres de oro, pero bueno. Ahí. Por quitarla del sitio. Linzo mágico que no acaba de dar. Se usa en creación de objetos de arte. Bueno, eso lo dio antes. Y lo anteojo. Este no sé cómo equiparlo. No sé qué hacer con lo anteojo. Analizar un enemigo. Ah, vale. Lo usamos en batalla. Esto puedo usarlo en batalla, creo, ¿eh? Tiene toda la pinta. Ay, mira el retrato. Ve el retrato. Pero no lo voy a vender. A ver. Ojetos. Comunicador. El retrato. ¿Ves el retrato? ¿Usar retrato, ves? Sí. Ah, qué chulo. Nos da aquí una fotilla de la reina. Vale, vale. Puede agrandar. Ahí. Puede ir a más cerquita. Ok. Será que va a hacer alguna foto o algo. Ocultar, ¿vale? Y echarle ahí una fotillo. Muy bien. Este es del objeto, que no lo voy a comprar, creo. Ah, ¿eh? Collar. Ojo. Esto vale muy caro, tío. Esto si nos interesa. Protección, ¿vale? Protección y protección. Esto ya lo hemos comprado. Creación de objetos de mezcla, ¿vale? Tenemos que hacer algo de química por ahí. Pero bueno. Está bien. Ok. ¿Vuelve pronto? Claro que sí. No te preocupes tú. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Primero el otro. Este que es la posada. O sea... ¿Dónde se beben? ¡Van los siete nenitos! Qué gracioso. Y Blanca Nieve, ¿dónde está? Vale. No entienden. No saben de lo que le hablamos. Bueno, vamos. Supongo, son todos iguales. A ver este, no. Este es diferente. O es sin talento. Y este, camarero. Nada, no nos da... Ni un zumito, ni nada. Bueno, pues continuamos. Vale, pero allí no se puede. Allí como una mina o algo. ¿Qué es esto? Sí, era un pueblo minero. Ojo, este ha dado la mina de salva. En este momento creo que no. Vamos a ver. Hay que entrar aquí. Manción de Allen. A ver, distecable con él. Mayordomo. Bueno. Márchese, por favor, me dice. Y yo voy y no le hago caso. Hombre, claro. Hay que ofrecir yo aquí. Otro talismán. Supongo que... A ver. ¿Me dejará? Pues sí. Pues me lo quipo dos talismanes. Vale. Me faltaría el escudo. No tenemos escudo todavía. Pero bueno. Aquí. Lo único que veo es que solo podemos utilizar dos habilidades. No sé. La espada de luz y el tajo. De momento. Ay, mira. Un cuarto aquí de... Una joven esta. Criada, la criada. Mira que jueguen a Allen aquí hace poco. Es extraordinaria. Una piedra ahí. Tendremos que... Pedírsela o algo. No sé. Vamos a ver. A ver para dónde tengo aquí. Está un poco compungido. Vamos a ver. Aquí no dice que volvamos a Arlia. Pero no sé. Me da... Me da ganas de explorar esto. Y este... Bueno. A ver. Esta musiquita suenaba... Interesante. Pero no hay nada. No hay soldado. No va a dejar pasar. Están cerradas. Bueno. No hay nada por aquí. Estaría bien que nos diera algún mineral o algo. Digo yo. La música está interesante. No sé por qué. Cambia. Bueno. Nosotros nuestro destino. Volvamos a Arlia. Ok. Venga. Ok. Ah, vale. Desplazate al instante a cualquier ciudad. Tienda Mamorra que haya visitado anteriormente. Abre el mapa. Guía con... Con la cruceta hacia arriba. Selecciona un destino. Solo podrás desplazarte a aquella ubicación del mapa. Guía que tenga en el icono. El viaje rápido no está disponible durante determinados eventos. Ya, ya. Vamos. Si podemos. Vale. Arila. Y el bosque sagrado. Solo tenemos dos ciudades. Ah, vale. Y una mazmorra. Ojo, la mazmorra del bosque, ¿eh? Bueno. Vamos para Arlia. Supongo que ir afuera de la aldea. Los otros sitios no nos dejan. Vale. A la entrada. Escalia no nos dejan. Vamos para allá. Está bien. Llenos de viajes rápidos. Lo utilizamos. De acuerdo. Parece que nos estén esperando o algo. Oh, Dios. Vamos a ver. Ahora se ha llevado a Reina a la fuerza. Pero bueno, que la ha secuestrado. Qué tío. A su mansión. Es uno de los pretendientes más apasionados de Reina. Estoy seguro de que las cosas no son tan simples. Alan es el hijo del mayor. Es una de las personas más poderosas en su casa. Podríamos enfrentar la retaliación de una forma o de otra. No es que me acuse al mayor de ser un tipo de base individual. Estoy solo diciendo que la posibilidad de esta situación. Parece que se va a poner más emocionante. Venga, tenemos que ayudarlo. Claro que sí. Yo iré a salvarla. No es nadie. Bueno. Bueno. Vamos. Adalid. ¿Sale en el tipo de persona que le haría esto a alguien que le interesa? Pues no sabemos Vale ¿Dónde la wey? Ha luchado un poquillo, ¿no? Supongo A ver, este que está de espalda Te pillo, Mateo No, vale Ok Un poquito de espadita Ay, de ahí, cuidado Cuidado No tengo de esto, ¿qué pasa? Cuidado que no tengo Eso sí le da Queda poca malla de este Uy, uy, uy No tengo ya más ¿Y ahora qué? Uy, la espadita me ha salvado El tajado aéreo ¿Dos collares me ha dado o cómo? A ver Que ya no me hay corriente que otorga protección Vale, me da evasión pero me quita un montón de defensa ahí Y agu, que no sé lo que es lo del agu Agu Aguante, aguante Ok Muy bien Pues no me lo equipo Seguimos con los talismanes Vale A ver Mmm Tengo que haber en oscuro algo Nos hemos quedado sin PM Tiene oscura Solo tengo uno Una mora, tío Veneno Deberíamos de descansar en casa O yo qué sé Estamos aquí al lado No sé Vamos a la cama a ver Importante Lo de las moras también A ver si no tengo que comprar alguna mora más O algo A ver Buah, pero es que Son muy caras Tengo unos que 253 Muy caras, eh No sé cómo podemos utilizar tan poco los antebajos en batalla Pero bueno Carillas, tío Y solo me cura un 22% Buah No se nos hacemos nada Venga, ve Estaba la casa de este Aquí no Sí A ver, alcalde Necesito un descansito ¿Vale? Dijiste que podía dormir A cualquier hora Pues no Me ha timado A ver Así es la otra cama No, no parece La única que está Está aquí La La sirvienta Ah, vale, vale Sí, con la sirvienta Sí nos deja Ahí Vale, vale No me ha mentido Menos más Vale Supongo que ya Habremos cargado Los Sí Los PM ¿Vale? Pero hay que estar al tanto Con eso del tajo, eh No sé Bueno Este otro guardado Y yo creo que lo suyo Es ir cogiendo experiencias Ahí con los monstruitos Estos Vale Ve Os salen por todos lados ¿Vale? A ver si Podemos pillar por aquí Algunos Aquí está de espalda Ya no Te pillé Taqui trasero ¿Vale? Que la pistola Mola Porque no te gastas Tío M Vale Bien, bien Otro nivelito Esto es lo que me interesa Yo creo A ver Este de aquí El bosque Cuidado Nos persigue Ya no me Pues este Taqui trasero ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí Ok, la experiencia Poquita Pero bueno Pero vamos por el Coleguita este ya, ¿no? ¿O qué? Vamos por el Vale Ok Ok Bueno, yo diría que eso es 10 de los 10 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pues no, voy a tener que colarme, dice ¡Toma! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No lo sabe, vale A ver, el cuartito este, a ver si averiguamos alguna pista Ahí brilla algo ¿Era la piedra? Puede ser, ¿eh? Se le haya caído la piedra o algo La arquilla, vale La arquilla de rena Ok Ahí hay otra cosa que brilla Está entretenido el jueguito, ¿eh? Venga A ver Investigar Entrada secreta aquí Pedazo de monio, ¿no? Mito misterioso Venga A ver A ver Selechada reina Ya, ya La profundidad de las minas No está muy raro No está poseído o algo El Alan este Ok Guardamos por aquí Decía que se podía llegar hasta el nivel 12 O por ahí Venga Estos eran enemigos Tiene toda la pinta Ven A ver si le pillamos de espalda Ok Ah, no tengo espalda Pues no sé qué voy a hacer, tío Ay, qué leche Va a ver Barra de bonificación Reúne suficiente esfera Que suele todo el enemigo Para activar efectos de bonificación Puede haber hasta tres efectos de bonificación Usalos para ganar ventas a los combates Vale Interrupciones Tenemos que mirar la de la interrupción, ¿eh? Presión Barra de bonificación Ok Tengo lo deltado Pero me voy a quedar así Vale, ahí sí que le he hecho el contraataque Sí Eh Pumas 6 de 50 Ok Otro collar Será para venderlo, imagino Vale A ver Tástica que tenemos Formación Llena varias barras de bonificación Por usarlas con distintas finalidades Vale Eso es lo que nos está dando 6 de 50 Ese Movimiento lineal Vale El que tenemos La formación está sencilla Confirmar Vale Supongo que bien No sé si puede atacar también en... Que no sé por qué pone esto Salvar PM No ataca Huye del enemigo Corretea y evade Que no sé Conservar PM al luchar No tengo ni idea Tenía este De atacar con todo No tengo más nada que equiparme No Solo me ha dado collares Bueno Seguimos Supongo A ver Que podemos encontrar por aquí Aquí no hay salida Vale Por ahí no A ver Vamos a pillar de espalda Que no sé si atacará normal Es que no entiendo Por qué no ataca normal Porque voy a perder todo el... Ay, 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 ay Que viene este A ver ¿A ver qué le hago, tío? La espada está No tengo Ay, ay, ay A ver qué hago Esto no lo entiendo Tengo la de Baddy No Toma Es así Vale, vale Atacar normal Con la espadita Vale, vale Ahí lo tenemos Que no se había atacado Con la espada Con el círculo, tío Ok Nivel 5 Vale, vale Decía yo Digo como es que no ataca Con la espada Ok, ahora sí Con el círculo Venga, a ver Que hay por aquí Limpiamos La mina Ah, mira Un par de cofrecillos Vale Venga, a ver No mete carga Pero bueno Ah, sí, sí Ojo Otra, tú Cuidado, cuidado Oh Que elemento Toma, qué guapo Me gusta, me gusta Me gusta Agarándolo Y una tobillera Tobillera Que me da Aguante normal Y poca cosa Así que nada Seguimos con los talimanes Ok Seguimos Venga Venga Venga, a ver si podemos terminar La demo esta Es larguita, ¿vale? Pero bueno Lo vamos a intentar Y para guardar otra vez ¿Me recuperar a punto? No creo Sí, parece que sí Ve Estamos en la mina de salva Mira, a ver Están Rena y Allen Bueno, ahora lo buscaremos Mira, a ver Está aquí trasero Venga, vamos Toma Toma ese Qué guapo Qué mamola Que está tan cointenebiente Por detrás Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Toma Está chulo, ¿eh? Me ha gustado Vale, ahora sí Le vamos cubriendo Lo llito a esto No quiero gastar Muchos PM Las moritas, ¿vale? Para recuperarnos los PM Está bien Vamos a explorar por aquí Aquí hay uno Te pillé Vale Pillamos ahí Toma Toma Muy bien A ver Lugares únicos Pulse aquí donde aparezca un icono Para obtener información especial Sobre ese lugar Investigamos, ¿vale? Lugares únicos Minerales de furgor sereno Vale Lo que le da minera de salva Contiene ricas betas de metales Y gemas Para fabricar Me complemento Aunque son gemas pequeñas Su calidad es superior Y es habitual Y es habitual Regalarla Muy bien No sé para qué sirve Pero bueno Obtenido 100 experiencias Bien, bien Y rubí Y plata que me han dado Guay, guay Imagino que será para vender Vamos por este Y es que un ataque combinado Toma Y para ti también hay Cuidado por detrás Humor La que le he dado Venga, dos collares más Para vender Aquí Aquí parece que no hay nada Me estirar Cuidado con los dragones Ujú Está cerrado de luego Si me hice cuidado con los dragones No voy a entrar El sí de su reacción ¿De acuerdo? Está como bloqueado Bueno Seguimos Te pillé ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Es serio Es feo Pues si es feo Entonces feo A ver Es serio Es feo Es una mandrágora O algo Vale Plata Y rubí A ver Son minerales Pero no sé yo Bueno Vamos bien con los Talismanes A ver Para guardar Ok Vale Univel 6 ya Estamos a la... Ay, que viene Aparentado a él Vale No quería que... Toma Listo A ver ¿Dónde vamos? Me estoy por aquí Más cofetillo Es que no tengo escudo Todavía Ahora es tu cual No tenga escudo Vamos con este Creo que no me ha tocado Hasta aquí más 25 Tenemos Muy bien Eso mola, eh Las bonificaciones Venga Venga Es que no da Poca cosa ¿Vale? Arándalo Y antebajo Que no sé cómo utilizarlo Lo de antebajo Por aquí me ha venido No, no Aquí Venga Toma ahí Otro nivelito Número 7 Palmada meteórica A ver Vamos a equipar Supongo Aquí no tengo nada Vale Porque me quitaron la pistola A ver Pues me pongo la palmada Vale Ok Mejoramos A ver Podemos mejorar esto Tenemos ahí Bastantes puntitos ¿No? 108 tenemos Estos también Los tendríamos Que Que dar Algunos El rompeguardia Creo que no lo tengo Ni la cinta Creo Tampoco O si los tenemos Y están En nivel 0 Buenaventura Buenaventura Control corporal Control corporal No lo teníamos No Pues allá lo tenemos Quedan 58 Vale Me daré otro de aquí Otro de aquí Otro de aquí Y ya está Me quedan 23 puntitos Bueno Lo ahorramos Vale Este ya no me queda Venga Oye Buenaventura ¿Va a salir otro monstruo? Aquí no hay nada Bueno No sé que ha salido aquí ¿Dónde vas tú? Te voy a liquidar Vamos con los janejitos Saltarines Toma A ver Que quiero probar Qué guay ¿No? La palmada Ve Está muy chulo Luego cuando se unan Más personajes Y todo eso Y avanza la historia Me imagino que estará Mucho mejor Pero ahora va muy bien El Personaje La batallita ¿Vale? Va bien la cosa Aquí Guardamos otra vez Está a nivel 7 Y vamos para el norte Venga A ver qué pasa por aquí Venga A ver el alien este Alien Alien Un juego Quiere hacer aquí Un ritual La tienen cadenada Una ceremonia sagrada Un instante Nos fundirámos Un solo ser Puedes obligar A alguien A casarse así Enamorados Oh no Tenemos que detenerlo Cuidado Otro que se transformó En un monstruo Yo creo Mala pinta Tiene esto ¿Eh? Guala Pues sí Eso parece Vale un boss Ojo Vale Para cambiar De personas en control No En control Para que no se puede Medicar en ajustes Vale Ya lo vimos Esto antes Ok Eh A polimamiga No Está dolido Pero qué Que me la ha matado La rena Tío Pero totalmente Y a mí me va a matar También Como Ay 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 Que me va a matar Uy 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 Menos más que le he atacado Con la palmada Pero la rena Salada o la más grande Claro Pobrecilla A ver Estás bien Regular ¿Qué le ha pasado a rena? ¿Qué le ha pasado? Ni idea Está como poseído Con la piedra esa que encontró O lo que sea Aquí Aquí Parece que lo revivimos Sí, vale Vale Vale, volvamos a la mansión Pero hay un cofre Bueno, me das con el cofre Habrá que cogerlo luego Al volver Vale, ahí le explicamos Todo lo que ha hecho ¿De acuerdo? Ostras No me acuerdo de nada ¿Me estás diciendo Que obligué a Bosma A construirme Aquí en el altar? Sí Me lo encargaste Hace un par de semanas Ahora que lo pienso Fue más o menos Cuando empecé a darme cuenta De que te comportabas De una forma muy rara Como si estuvieras En tu propio mundo Vale Ha sido por culpa De la piedra De una forma muy rara De una forma muy rara De una forma muy rara Reina I'm sorry I know I was unconscious During that time But I feel terrible For doing those things To you Don't feel bad Alan Besides You're back to normal And I know The real Alan Would never do anything Like that Thank you We better hurry back To Arlia Your mom's worried About you, Reina Yeah I need to go explain What happened To everyone in Salva Hopefully They'll be understanding Reina Well Looks like we owe you Our thanks once again You saved Reina's life Not once But twice now Oh No I hardly did anything Worth thanking me for So is that What started This whole little episode That little stone Found in the Salva Mines That's the only Explanation I can think of When the stone shattered Alan snapped back to normal First you go mad Then you transform Into a monster That stone Almost reminds me Of the sorcery globe Vale A lo mejor La piedrita esta Es un trozo De la bruja esfera Esa Del meteorito Que cayó Vale Está bien pensado Reina Está bien A darle rapidez A esto Que si no Así Ya veo Si si Yo investigo Eso estamos No te preocupes Hombre Ya voy yo Claro Claro Pero dame otra espada O un escudo Yo te ayudo Pero dame un escudito Al hombre Estaría bien Señorito Kenny Llámame bandolero Vale Vale Tiene del espacio exterior Meteorito Bueno Serio Que si hombre Ya llegará un momento Que te conviertas En héroe Cuando llegue A nivel 70 Una armadura De oro Y Mr. Kenny Pues estupendo No prometo nada Eso está bien No hagas muchas ilusiones Que no sabemos Ahí Hombre Se nos va a unir Por fin Se nos va a unir La reina ¿Qué? ¿Sabes lo que el mayor just dijo? Quiero ayudar Lo mejor que puedo Pero Reyna Va a ser peligroso Lo entiendo Lo entiendo Pero sé que Será de alguna ayuda con la camino No sabes mucho sobre esta tierra ¿No? Mr. Kenny Así que necesitas algún tipo de guía en tus viajes Puedo al menos te ayudarte con eso ¿No? Supongo que Pero Vamos Mayor Me ayudame Aquí Eso es ¿No? Mr. Kenny ¿Por qué no te llevaste si eso es lo que quiere? Mayor Estoy seguro que ella será un tremendo asedro en la calle Por favor Prende algo Ok Lo entiendo Pero Prende Primero Reyna No voy a te dejar conmigo si da la luz Sí, lo sé En ese caso, probablemente deberías ir para la cruz primero Es una ciudad bastante grande, así que seguro que encontrarás algunos líderes ahí Cuidado de tu camino a casa, Reyna Está empezando a ser caliente, así que no se caiga ahora Oh, voy a estar bien De acuerdo, mi casa está justo ahí, ¿sabes? No estoy siendo un desastre en ti, ¿no? Sé que me has desmolido a ti en esto No, por supuesto que no Eh, escucha, yo... ¿Sí? Algo no iba a decir Y no ha sorprendido El alcalde Esta quiere algo Aquí hay tema, pero vamos Vale, un juego tranquilito aquí va Un juego de rol ahí auténtico A la antigua Y no ha sorprendido ¡Suscríbete al canal! 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 Algo no iba a pedir Algo ha oído y se ha mosqueado Ya lo sabe Que no es su madre biológica Lo sabe hace tiempo Queríamos que no, pero... ¿Qué voy a hacer? Por favor, mantenga tu voz No queremos que... Esa chica se puso en su cama Ahora que finalmente ha tenido suficiente de llorar por su madre Ok Si creen que los niños no lo oyen Con la voz aquí está pegando Vale Muy triste todo El colgante De acuerdo Ahí brilla el colgante Hombre, claro Algo tendrá café Ya, pero ya sabiendo esto Que sagrado una mazmorra Veremos a ver No pasa nada Good night My friend Próximamente Girlfriend Se queda ahí cabibajo Y la estrella Star Océano Océano de estrella Está chulo el huequito Venga Venga, que nos vamos de aventura Pórtate bien, ¿eh? Pequeñín Jejeje Gracias, Lucian Es el final de la demo en Cross Recuerda Bueno, nada, al castillo Me gustan, me gustan a ver los huequitos Me traen muchos recuerdos Están muy chulos Así eran, así eran los huequitos que jugábamos nosotros antiguamente En la prehistoria Bueno, bueno Ya están aquí a todos Ay, 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 que me van a capillar A ver La cura rápida Ya tenemos la cura rápida Vale Ay Serán primero los PMs de las personas curativas que no estén actualmente en el grupo de combate También se puede usar el acceso directo Ok A ver Tenemos ya aquí la rena Pues que está en nivel 1, tío Me la van a matar otra vez Vamos a ver Tástica Formación del grupo Venga Tiene un miembro del grupo de combate O establece el personaje principal El grupo de combate puede tener de 1 o 4 personajes Puede acceder a la pantalla de formación del grupo De la táctica El menú del juego De acuerdo O si no te compras algún arma O algo Ahí está A ver Ok El líder es este Sí, sí A ver Tamaño del grupo No sé ¿Qué hago con ella? Nada No podemos hacer nada Está para cambiar la formación Nada De momento nada Vale Aquí la formación Solo tenemos este de momento A ver Esta aquí, tío Que se centre en la curación, ¿no? Que yo creo que es La habilidad de curación Yo sé Si la ponemos corretea Ahí, ¿vale? Venga Yo creo que por ahí A ver si le puedo ver Equipamiento o algo Ah, mira La nudillera Una túnica Escudo nada Casco nada Vale Llevo una botita Vale Algo salgo La nudillera Nos da un poco de defensa Este no hace nada, tío Este accesorio Este es un accesorio Del que probablemente Se ría todo el que lo vea Una mandrágora Colla que tenemos un montón Solo me da evasión Este Oye, el rubí Me pone en efecto uno de dos Del fuego, ¿eh? Ojo ahí Con eso A ver Podríamos poner un talimán A cada uno, ¿no? Yo qué sé Queda aguante bastante De defensa a poco A ver Una tobillera ¿Qué demás da tres? Venga, una tobillera Para aquí, para las chicas Vale El accesorio es feo, ¿no? Este queda muy poquito, tío Este no sé el efecto ¿Vale? Podríamos probar A ver qué tal No sé El rubí O incluso equipármelo yo Vale Equipo este el talimán Y yo me equipo el rubí A ver si me da aquí Efecto de fuego Efecto uno de dos Ahora mismo Te tengo que equipar Los dos rubí No lo sé Efecto uno de dos No, no Bueno, pues lo dejamos así ¿Vale? Hace falta más equipamiento No tiene casco ¿Vale? Pero bueno Y a ver El arte especial Esta de la reina Tiene curación Y aplastamiento De tierra Vale, vale Ok Y nosotros la palmada Y el tajo aéreo Entonces este es 7 Espérame Y este es 5 Vale A ver esto que está por aquí Los diferentes estados Que pueden estar los personajes ¿Vale? Ah, la estadística La estadística El valor El aguante Ok Mmm Tiene un nivel de amistad Interesante Cuanto más corazones Más estrecha será la relación Muy bien Mayor nivel de amistad Provoca ciertos sucesos Que afectan al final del juego Así que comprébalo con frecuencia Hay que subirlo ¿Vale? A tope Para llegar al final del juego Y no de ahí Lo que sea Cambiar retrato Ah, mira Estos eran los antiguos Este está chulo, pero Ah, vale, vale Hay tres Tenemos tres, tío Uy, pues este también está guapo, ¿eh? A ver ¿Y la rena? Mira, sí Mira, mira Que gracia silla Y una alfita Vale Ok, me gustan estos No sé Raza Expeliano A mí se le puede cambiar el nombre ¡Ojo! Ojo, que guay Como mola Vale No, pues yo creo que bien No, pero no No cambia aquí No sé Bueno Bueno, ahí vamos ¿Vale? Seredado Sistema Podemos guardar En cualquier momento Ok Listo Uh, cuántos bichitos vienen Te pillé A ver A ver La rena Se cura O qué hace Un momento No hace falta Bien, bien Que vaya subiendo De nivelito A la rena No interesa Luchar Entonces Venga Aquí viene otro Te pillé Venga Se hace que da Un poquillo Para ella Pero bueno Mira, hemos subido Nosotros también Un nivel Eso está bien A ver Aquí al norte Del todo Pero me interesa Luchar Tío Be careful Que nos reventamos Esto ya Eh Un anteajo No sé Cómo usarlo De momento Creo No puede utilizar Los objetos En batalla Creo Eh Mira mi ciudad Natal Mi gran tesoro Dice Qué graciosilla A ver A luchar 59 de 100 Ya, eh Poca broma A ver si nos da Otra bonificación De acuerdo Lo suyo Es poner a rena Al mismo nivel Que Que el nuestro Venga ¿Dónde están Los bichitos? Aquí Sí, también me gustaría Verla en ataque No sé A ver No tengo así Pero ¿Y la rena? ¿Cómo la pongo? Para que Ay, que le he dado Al tajo Sin querer Y que no iba a atacar A la rena Bueno, de momento Que no ataque ¿Vale? Vaya que se lleve Algún piñazo Ve A ver Si podemos llenar Eso Dame Collar a esta Me imagino Que serán Para venderlo Imagino, eh Ha prendido Antídoto Bien, bien Puede curar Si no envenenan Muy bien Venga Más monstruos Ahí ¿Qué tiene esto? La bonificación Vale Vamos creyendo Esa esferita Que suelta Queda una A ver Esto Son más débiles Incluso Venga Defensa Más 25 Oye Qué bien Esto Del sistema Este De bonificación Me gusta Venga Seguimos Aquí dan poca experiencia Ya 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 Este es el otro pueblo O qué No, por aquí No puedo Este de aquí Vale Tendremos que pasar A través de la montaña Imagino algo Vamos a ver Ok Venga A ver Si puedo vender algo Yo que sé No sé Aquí Eventos personales Puse el cuadro De una ciudad Para activar Los eventos personales EP Para hacerte una idea De cuáles son las relaciones Que desconoces O las facetas Que no te espera De tus compañeros Los niveles de amistad Entre los personajes Pueden cambiar Según que EP tenga lugar O que decisiones se tomen Ten en cuenta Que el nivel de amistad También puede cambiar Los eventos que suceden Ok Me he hecho que dar cuadro ¿Ves? Cambiar el modo EP ¿Me doy o qué? A ver ¿Qué ha pasado, tío? Evento personal Ostras, tú ¿He cambiado algo, no? A ver Aquí está Está pensando en su padre Es una gran persona Y todos los que lo conocen Lo respetan Sí, es una persona brillante Quizás Está demasiado brillante En un eventito de estos ¿Vale? De personaje A ver Ostras Estamos en la nave He entrado en órbita alrededor Del planeta Milokinia De acuerdo Analizando Igual que el Starfield Lo mismo Bueno, Max Sky Ahí, ahí Añadiendo data Al mapa estelar Un punto de superficie Que se ve oscuro en la pantalla ¿Qué se refiere? Un campo energético ¿Pero por qué habría uno allí? ¿Habamos algo sobre ese campo? Estoy comprobando nuestra base de datos Acelerable Sin coincidencia Ven Escuten el descenso A nuestro padre El Ronnie este Comandante Almirante 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 A revelar los secretos del universo ¿Qué más se podría pedir? Tan solo soy Un viejo Demasiado decrépito Para el campo de batalla ¿Intentas privarme De la última diversión Que me queda en la vida? ¿Qué más se podría pedir? Venga Están ahí con sus cosas ¿De acuerdo? Ven Calnus Evento personal Bueno, nada Supongo que tendríamos que ir A ver el eventito personal Este que el oficial No me dice nada, ¿no? Y por ahí Lo mismo, ¿no? ¿Nos da o qué? A ver, aquí No Segúrate de proteger El almirante Kenny Bueno, venga Vale Si hay un motivo lógico Para que bandoleros Estén en el grupo de aterrizaje No tengo ni idea ¿Será Que su padre Quiere darle un poco de brillo A su hoja de servicio? Bah Lástima Que no todos podamos ser El hijo del almirante Tampoco es que podamos Hacer nada al respecto Ni siquiera alguien Como el almirante Ronnie Aguanta la tentación De consentir Un poco a su chaval Y esto lo ha escuchado Bueno Un eventito, ¿vale? Se ha acordado del padre Aquí ¿Encuentras bien? A ver Supongo que sí Ahora que ya está, ¿no? Ok A ver Al modo normal Yo creo que sí ¿Vale? Venga Ya viene con nosotros Guardamos por aquí Nivel 8, ¿vale? Y a ver si podemos ir A la cueva Para el final O yo que sé A ver Un momento A ver La armadura Y tal A ver Para esta chica Aquí podemos comprarle algo A ver La tiene equipada El casco El casco sí le viene bien Que no tiene ninguno Pues venga Un casquito Para nuestra amiga ¿Vale? Oye La armadura Te viene Le viene bien En vez de la La túnica Pues le pongo La armadura de piel ¿Vale? Ok No mentí Ok Yo creo que ya está La grava No tiene O sea Tiene botas O sea que bien Pues yo creo que ya Vale Eso por ahí Se lo voy a equipar Aquí Perfecto Armadura de piel Y casco de piel Cortaría el escudito Pero bueno Yo creo que por ahí ¿Vale? Venga A ver si vamos Por aquella dirección A ver Dónde vamos Por aquí Vamos al norte A ver Vale Nos tenemos Vamos a ver 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, ¿qué quiero poner esta para que ataque o algo? No sé. Me van a pillar. Estrategia aquí. Yo creo que este, ¿no? Conserva PM a luchar. O con equilibrio. A ver, con equilibrio a ver qué tal va. De acuerdo. A ver si sube de nivel también. Venga, pilla este. ¿Qué nos interesa con experiencia? Pero no ataca, tío. Creo que había una manera de cambiar de personaje también. Muy bien. 24 de experiencia, no está mal. Al final no me lío las callares estas. Bueno, no pasa nada. A ver. No veo mapa ahora. Ahora. Aquí viene. Uh, los dos. Creo que son dos, ¿eh? Doble ataque. A ver. Enlace de enemigo. Vale. Combates consecutivos. Vale. Me ve. Cinco combates consecutivos. Cuanto más combates consecutivos hayan, más favores y experiencia de comunificación a la lado. Oye, pues eso está bien que conecten. Eso está bien. Me gusta. Toma. Vale. Venga. Ahí vamos. Cuidado con la rena. Cuidado. Jejeje. Esa es la entidad de experiencia. Me gusta, me gusta. Sí, sí. Genial. Hay puntillas ahí por el mapa que no sé tampoco lo que indicarán, pero bueno. Vamos luchando por aquí, ¿vale? Ay, mira, sí. Le he hecho ahí un aplastamiento. De la habitatoria. No le da tiempo a la rena de... No hacesle daño a los monstruos, me los cargo yo antes. No se ve. Te pillé. Estos son más debiluchos, ¿vale? Es que yo creo que sí, que la rena puede estar ahí en curación. No sé. Vale. De momento no me están quitando mucha vida, pero... A ver. Tenemos que conseguir que enganchen ahí, ¿vale? Porque nos da más experiencia. Cuando salga el enemigo hay que esperar a que se conecten. Pero creo que estamos llegando, ¿no? Hay un puente por ahí. Vamos a ver. El puente este y luego allí hay un... Castillo, supongo que será el castillo. Y el puente, sí. Su castillo es mucho más grande que Salva. A ver si viene. Ese me persigue. Y ahora este... Sígueme. Y el otro... Se ha ido, tío. Ahí, ahí. ¡Huntarse! A ver qué quiero que se junten. ¡Oh, Dios! No han pillado a nosotros. ¡Madre mía! Toma. Vale. Acesorio feo y anteojos. Ni idea. Bueno. Y lo que nos mola... El ataque ese. Creo que no. No han conectado. Vale. Le han quitado un poquito de vida las renas y todo, ¿eh? Creo. Un poquito lo han quitado, ¿eh? Pues al final le voy a poner... Yo creo que voy a poner este. ¿Proteger aliados? No. A ver. Este. Entrate en la curación de aliados. Yo creo que ese, ¿eh? Pienso yo. No estoy con seguro, pero bueno. A ver. ¿De dónde vamos? Castillo, que ya lo he perdido. Aquí viene este. Me va a pillar. Ay, se nos ha acabado la de esta, ¿eh? Una bonificación que teníamos. Muy mal. Me despistaba ahí. Sí. Venga, vamos para el castillo. Ciudad de Kroos. Hemos tardado más de lo que pensaba. No hay ni un alma. Dice que el castillo está cerrado. Queremos estar hecho en la posada. Ya visitaremos el castillo mañana. Bueno. A ver la posadita. No sé si habrá algo más por ahí, pero bueno. Ah, es su tía. La tía Reiche. Dice, ya la ha echado el ojo de otro amiguillo, ¿eh? Je, je, je. Qué graciosa. Je, je, je. ¡No es mi novio! Je, je. No hacía falta que gritaras tanto. Je, je, je. No, nada. Pues qué suerte la vuestra. Invita a la casa. Bien, bien. Eso me gusta. Lo mejor de lo mejor para mi sobrina en su noche especial. Je, je, je. Se cree que van a hacer cositas. Ya te lo he dicho. No van por ahí los tiros. Te lo juro. Je, je, je. De verdad. Really. Je, je, je. Y gracias a la tía Reiche. Señor Flack. ¿Dias? Sí, sí, yo cuida de ella. No te preocupes. Señor Flack. ¿Quién es? ¿Dias? Ella mencionó el nombre antes, así que yo estaba curiosa. Su nombre es Dias Flack. Él vivía en Arlia, como yo. Algo terrible sucedió a él, pero un tiempo hace mucho tiempo. Bueno, intentaré evitar el tema, entonces. Gracias. ¿Un antiguo conocido suyo? A ver. Eso, eso. Llámame bandolero. Ea, ea. Ahora sí. Buenas noches, bandolero. Je, je, je. Buenas noches, rena. Ahora sí. Ya vamos afianzando la relación. Venga. A ver por la mañana. ¿Qué tal? Dice, ¿y bien? ¿Qué tal la noche? Hemos dormido como un lino. Careto. Tía Rachel. Gracias por preguntar. Dice, ah, ¿sabes que no me refería a eso? ¿Qué picarada, tía Rachel? Ok. Eh, nos vamos ya. Ven. A ver, ¿por qué tengo que tirar? A ver, ¿un armita o algo? Nueva. Una armería. Eso es lo primero que se ha visitado los pueblos, ¿vale? Ven. La armería. Este herrero. Armería. Vale. Nada que tiene nuevo. Y momento nada, ¿vale? Una caña. Será para algún mago, parece, porque tiene el símbolo del bastón de magia. Me quijones venenoso para... Y para otro personaje. Casco reforzado, venga. Pues necesito dos. Voy a tener que vender, ¿eh? Cosita. En madura también voy a tener que comprar dos. Son 1.200. Bueno, bueno, me voy a tener que comprar. O sea, vender. Y la grava de hierro. A ver, un momentillo. A ver, que tenemos otros por aquí para vender. A ver, a ver, a ver, a ver. Tesorio feo. Dos. A vender. Era muy poco, pero bueno. Y el collar, tenemos nueve. A venderlo. De acuerdo. Tenemos 1.134. No es que tengamos mucho. Materiales, no sé. Supongo que no. Vale. Creación de arte. Esta sí la puedo vender, la túnica. Vale. Y poco más. Aquí. Voy a ver. Comprar. Vamos, vamos a ver. Tío, con la madura es lo más importante. Pero son dos, tío. Uf. Mi hombre equipable es solo uno. Mismo ella no puede. Vale. Pues yo me la equipo. O sea, me la compro. Casco reforzado. Malo que no me da la espada nueva, tío. Pues sí, la espada ancha. Cómprala ya. Venga. Me quedamos un poquito de dinero, tío. Casco reforzado. No tengo ninguno. Eh, escudo. Escudo de madera. No tenemos ninguno. Vale, es justito, tío. Hemos sido 37. Bueno, casi justo, pero me refiero. Que hemos tenido el dinero para comprarlo. Bien. Vamos a equipar. Vale. Equipamos la espada ancha, la madura reforzada y escudo de madera. Aunque por lo mismo en la otra, de fuera he venido bien alguna de mis piezas. No sé. No. Y luego al otro, yo el rubí no lo veo. No sé lo del efecto ese cómo irá, pero de momento... Eh... No lo veo. Lo que pasa es que ya no tenemos más. La plata y el rubí nada más. Le he puesto el talismán a ella. Vale. Lo voy a tener que aguantar así. Mejor que hemos quedado tiesos de dinero, eh. Esta sí la puede vender, la espada larga, pero... Me dan 52 nada más. Madura de piel. Vale, esta es la que le podríamos equipar a la otra, pero bueno. Aquí. Y ya está. Aquí ya está. Y de ahí también, supongo. Ojo, los antejos tenemos cuatro, pero... Que me da muy poco. No. Si usas la superespecialidad, esta es acción grupal que... Y si sirve la creación de objetos de evaluación. Es que no lo tengo eso, creo. Todavía. Pero bueno. Yo creo que está bien. Aquí. Seguro que hay más cositas por aquí por visitar. Pero vamos a ir al grano, ¿vale? Ciudad normalita, parece, lo sé. Guardamos. Y a ver... Aquí había algo. Está bonito el castillito y tal, la ciudad. Hay un niño aquí. Ups, me has encontrado, dice. Alguien lo estará buscando. Al niño. Este. Vea, vamos. Aquí, ¿qué tenemos, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es este? Tiene un tercer ojo. Si, si, tres ojos. El principio de Kroos se escapó de su hogar. Muy bien. Aquí a la mina de Kroos. O a la cueva. Castilla de Kroos. ¿Con quién tengo que hablar? No. A ver. No sé. ¿No es por arriba o algo? Aquí. Habrá que inscribirse aquí en la recepción o algo. Vale. Anota nuestro nombre. Perfecto. No ha llegado mi turno. Pero bueno, ¿por qué hay tantos de estos ahora, tío? ¿Te me hablas contado o qué? Madre mía. Bueno, y se han ido un montón. A ver. No sé. Por echar un vistazo a la cocina. Ok. Y poco más, ¿no? Habitaciones del servicio o algo. ¿Qué le pasa? Ah, vale. Que es enorme y siempre hay algo que limpiar. Normal. Imagínate las limpiadoras, tío, de los castillos, ¿no? Impresionante. Bueno. Y la familia real parece. Investigar. Lugar único. Retrato del príncipe Klauser. Ok. Aquietante lo que se parece a su rostro viril al de alguien que yo me sé. Será él, ¿no? Me imagino. Vale. He tenido nivel cuatro. Retrato a uno. Me ha dado. A ver. Lo mismo tengo que leerlo o algo como antes. A ver. Retrato A. ¿Vale? Ve el retrato. O sea, retrato. Aquí lo tenemos, ¿vale? Al protagonista. Aquí. Bueno. Seguimos. Descubrimientos varios. Del jueguito. A ver si es decoracionable o algo. Este que vigila aquí. Documentos y tal, ¿no? Pocas cosas. Bueno. Ay, por aquí no me dejo, ¿qué? Ah, sí. Ya nos toca. Genial. Vamos para adentro. Venga, vamos al rey. Está ocupado. Recordado, tener cuidado. ¿Otro como nosotros? Ah, queda disculpado. Venga. Referencia. Es todo bueno, al majestad. Ah, eres tú, rena. Cuánto tiempo, ¿verdad? Cuesta reconocerte. Estás mucho más guapa de lo que me dijo Regis. Me alegro verlo de buen humor, señor. Déjate formalidades, rena. ¿Qué puedo hacer por ti? Sí, señor. Hemos iniciado una investigación acerca de la biosfera. Nos preguntamos si su majestad sería tan amable de proporcionar la información acerca de su naturaleza y sus propiedades. Por todos los cielos, ¿sois los únicos a cargo de la investigación? Así es, señor. Y nos estamos llevando a cabo con la determinación y resolución que requiere semejante tarea. Bueno, en ese caso, de nada serviría ocultar la información. ¿Sobre qué quieres preguntar? A ver, los cataclismos... Yo qué sé, tío. No necesito recordarte de todas las acciones volcánicas. Vale. No le podemos echar la culpa a la biosfera. Hay poca información, ¿vale? ¿Han enviado a nadie a analizarla? Sí, pero por desgracia a esta altura se han disipado las esperanzas de que regrese. O sea, que envió a alguien. Está la actual de él. Vamos. ¿Qué? ¿Hay una nave que pueda llevarnos hasta él ahora mismo? Las hay, pero están rigurosamente controladas. Vuelvo a decir que los rumores corren como la pólvora en tiempo de guerra. No hemos sido capaces de obtener ni el más mínimo datos acerca de la brujo de esfera. Para resumir, vale. Así que acepta la ayuda del aventurero. Vale, no nos recomienda que vayamos. Mejor equipamiento. Venga, regálame algo. A ver. Ah, permiso de viaje además de un obsequio. Vale, vale. Bueno, 600 de dinero. Mi permiso. Mi permiso. Vale. El carguero profesional que sale de Curic. Perfecto, nos ha ayudado. Bien, bien. Por el rey. Ok. Estaba nerviosillo. Venga, vámonos. Ahí para comprar. No ha dado 600 más de dinero, pero bueno. Nada más le puedo comprar algo a la reina. No lo sé. Escudo. A lo mejor. Ok. Volvemos. Una brujita. ¿Qué viene esto? Creo que lo he conseguido sin enredos. ¿Pero qué dice, mujer? Si me lo has robado. Dice el simbólogo. ¿Robar yo? ¿Cuándo he hecho yo algo? ¿Se me asemeja mínimamente a robar? ¿Qué basta de rodeo? ¡Dámelo o te mato! ¡Qué duro! Espera, no puedo pasar esto por alto. ¿Bandolero? A ver. La brujita. ¿Qué puñeta es este mocoso? Oye, esa es una forma de hablarle a una señorita. ¿A qué ha venido eso? Seamos un poco civilizados, por favor. ¿Estás hablando a mí, muchacho? Si no me equivoco, ibas a enzazarte conmigo. No con el crío. ¿Qué? Te voy a matar, pedazo de... A ver este. ¿De qué va? El maguito. Va a tener aquí un enfrentamiento. Los magos. ¡Toma! Si lo que querías era buscar peleas, más te valía elegir bien a tus contrincantes. A mí precisamente no me entusiasma de discutir por algo que no he hecho. ¡Me las pagarás! Vamos a ver qué ha venido esto. A ver. Un perrito también. Espero que hayas aprendido la lección. Muchas gracias, muchacho. Qué valentía la tuya. Muchacho. Tu valor me ha calado hondo. Ha sido brillante. No ha sido nada. ¿Te has enrojado, bandolero? Por cierto, vosotros sois los que habéis tenido una audiencia con el rey hace nada, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Pasaba por el castillo e ido a unos guardias a cuchichar a un par de personas que les había conseguido una audiencia con el rey, a pesar de su apretada agenda. Pues sí, la verdad es que nos ha atendido bastante pronto. Y han llegado a la conclusión de que éramos nosotros. No, tenía exclusividad por saber que tenían de especial a esas personas, así que me colgué a la sala del trono para averiguarlo. ¡Oh, que ha estado allí! ¡Alucinante! Tengo información que creo que os interesará. ¿Qué? ¿Un mapa? Yo solo he escondido en una cueva. Sí, eso va a ser el final de la demo. No tenemos tiempo, dice. Claro que sí, hombre. Venga, vale. A la vez me da alguna pista. Parece divertido, así que acepto. Me llamo Celine Jules, buscarte solo a mi pasión. Ahora, pues, déjame mostrarte el mapa más. Vale. Me enseño el mapa. A la cueva de Krog, al este de Krog. Sí, sí. Está el final de la demo, ¿vale? Oye, pues están saliendo un montón de jueguitos de estos también, la verdad. Está muy bien. Ahí tengo pendiente el Dic AGEA7, ¿vale? Que lo subiré también al canal. Para que lo veáis. Y sepáis si os gusta o no antes de comprarlo. A mí este es la verdad que me está gustando, ¿eh? Muchas letritas, pero bueno, algo me ha dado. El mapa, supongo. Creación de objetos y especialidades. ¡Bien, bien! ¡Ojo, que tenemos caña de pescar! Crea objetos útiles para los combates. Usabilidades especiales para que te aventure su última llevadera. ¡Bien, bien! En tal nivel de habilidad te permite aprender habilidades de creación de objetos y especialidades nuevas. ¡Vale! Pues tenemos que aprender lo de creación, ¿eh? A ver, creación de objetos. Ahí está el CEO. Fabrica equipamientos, objetos curativos y otros objetos útiles. Y especialidades de usabilidad especiales para que te aventura sea más eficiente. Vale. También podemos hacernos habilidades. Ahí está, ¿vale? Si ya lo estuvimos viendo. Ok. O sea, esta función según te convenga. Ok. Misión del gremio. Muy bien. Esta es la misión del maestro del gremio. Tengo el objeto correspondiente a la misión. Vuelvo a presentarte ante el maestro del gremio y cobro la recompensa. ¿De acuerdo? Y sí, no sé dónde está el gremio, pero bueno. A ver, ¿y ahora qué tenemos? Tres. En el grupo. ¿Cómo va esto? A ver. Persona de invitados. Vale. Se suma al grupo temporalmente, ¿vale? Pero no... Pero no... Miren con invitados solo. A ver. Ok. Talento secreto. Aumentar el índice de éxito. Tipo de factores. Vale. Ahora tenemos alquimia y todo. Muy bien. A ver. Fabricación. Parece que es ella, ¿eh? La amaguita esta. No sé. Nivel 2 me pone ahí. Capacidad especial para transformar gemas y metales. Precioso en accesorios originales. Vale. Aquí el accesorio es partir de minerales. A la persona puede crear distintos accesorios. Así que intenta fabricar algo con todos. 2. Vale. Pues este lo podemos subir al... Uy, este no, ¿eh? Índice de éxito 30. Es que claro, este tengo 2. A ver. ¿Me doy o qué? Crear 1, dice. Confirmar. Implementar. A ver, es que me acepta con la plata. Éxito. Bien. Pasador de plata más. Ojo, aumenta un 10% los PM. Hombre, esto está muy bien. Sí, sí. Plata 2 de 1, ¿vale? Ok. No sé si quitarme el rubí, tío. Lo que pasa es que es de nivel 3, pero bueno. ¡Ay, la pesca! Estamos en la caña. Vale. Puedes pescar en cualquier lugar donde haya agua si pulsas el X. Me haces pescar objetos enemigos en lugar de peces. Mira, en el pozo también se podía, ¿vale? Genial. Usa los peces que hayas capturado como cebo para pescar a otros más grandes. Madre mía. Pulsar el X inmediatamente en cuanto aparezca sobre la cabeza del personaje. Te pasas de rápido. Vas muy lento o fracasarás. Vale. Hay peces pequeños, medianos, grandes y gigantes. Vale. El pez más grande aparecerá marcado por iconos. Ok. Ajustes de pesca. Ajá. Una especialidad permite usar un sedal para que actúe las peces en las masas de agua del mapa. Y este es el ajuste de cebo. A ver. Pesca sí, pesca no. No entiendo, ¿vale? No sé. Pesca sí. Y a ver, cebo, nada. ¿Por qué no tengo cebo? No tengo cebo. Qué mal. Estamos cebo. Pero bueno. Ok. Especialidades. Bueno, hay un montón, ¿eh? Ojo. Bueno, vamos a la cocina. A ver qué podemos fabricar por aquí. Nada. No tenemos materiales. No tenemos materiales. Mecachi. Ah, rena dos pone. Cada personaje se ocupa de algo. Vale. Esta es la alquimia. No puedo. De momento no puedo. Pide hierro que no tenemos, creo. Vale. Y ahora, ¿cómo se lo quito, tío? Tío. No sé. Lo quería quitar, pero no puedo. Así que pongo la tobillera. Vuelta al imán. Ahí. Supongo que se lo quitaré, ¿vale? La rena. La tobillera. Bueno, estaría bien ponerle. Pero no. Sí, se lo va a dejar mío. Porque tenga más defensa, ¿vale? Que es el que más ataca. O sea que... Y aquí no le puedo poner. Ah, mira. El pasador de plata. Le aumenta los PM. Yo creo que sé. Esta le puede venir bien pasado al mío. No me lo he dejado equipar. Así que... Pienso que bien. Oye, pues guay. Vale, a esta no puedo cambiar nada. Una pena. Diente de rubí. Y anillo del prisma. Muy bien. Podríamos seguir analizando. La plata, ¿vale? A ver si me da otra cosilla. Ok. Vale, un anillo parece que me ha dado. Un anillo de plata. Ah, pero no tiene efecto. Bueno. Bueno, me imagino que para venderlo. Vale. El Cilin ha descubierto el talento de Báfiles. Me ha dado punto de vida y todo, ¿eh? Punto de habilidades. A ver. Índice de éxito. 50. A ver si tenemos suerte. Vale. Esta vez no. Ok. Pendiente cutre. Nada. Ok. Que tiene un poco... Me dice de éxito. Talento. Venga. Vamos a hacerlo. Nada. No ha habido suerte, ¿vale? Bueno. Supongo que seguimos... encargos para nosotros. También me deja salir del pueblo. Sí, bueno. Me ha dicho que me vaya a la mina y tal. Vamos a ver que hay por aquí. Lo mismo aquí en la posada, pero bueno. Vamos a intentar terminar ya la demo, ¿vale? A mí me lo quedan, ¿no? Bueno, ya ves tú. Si me quedan cinco minutos. Ya ves. No hemos pasado, tú. ¿Por qué me dice que para adentro? No entiendo. No lo tengo claro. A ver. Creo que me salió... Ah, me salió por aquí por otro lado, tío. Así que teníamos que ir al este, ¿no? O al oeste. Bueno, vamos a ver. Un minuto le queda, ¿eh? A la demo. Así que no sé. Vale. Sí, lo que vimos antes era centrarse en la curación y todo eso. Venga. Pues no sé dónde tengo que ir, la verdad. ¿Pero que otra vez al castillo? No sé. Me he perdido un poco. A ver. Lo mismo le tengo que dar a ordenar a la otra porque está gastando muchos PM y... Y no... No está haciendo nada. A ver. Selva PM está en lucha con el equilibrio. Verá, no está mal, yo creo. Venga, yo creo que sí. Lo que pasa es que está gastando muchos PM, pero bueno. Hay una asmorra por ahí, pero no sé si es... ¿A que tenemos que ir a la cueva o qué? Vamos. Y hemos subido de nivel. Supuestamente, tío, es que me pierdo aquí con el mapa, tío. No lo tengo claro. Que ojo de eso, vale. Otra vez para allá, tío, que no sé, tío. A ver. Tengo que cruzar el... Es una mazmorra, creo que hay ahí, eh. Pero bueno. Muy bien. A ver, que me quedo aquí atrapado. Bueno, que le queda un minuto. No voy a llegar a la cueva, madre mía. No llego, si te hemos perdido aquí con el mapa. Se supone que tengo que ir para allá para... Para el este. A ver. Voy a ir por el puentecillo este. Mira, no nos da tiempo, eh. Hemos puesto ahí demasiado... No sé, hemos tardado mucho. Mira que he procurado darle rápido... A ver. A los diálogos y eso, pero como se enrollan tanto con la historia... Ahí hay un cofrecillo y todo a lo lejos. No me va a dar tiempo cogerlo. 10, 9, 8, 7... Ojo a darte misa. Vale, algún ingrediente... Para la creación. A ver, a ver. La cueva, venga. Cueva de cross. Está al final de la demo. Se ha quitado 3 horas. La versión de demostración ha terminado. Vale. Así que... No me ha dado tiempo a llegar a la cueva. Gracias por jugar. Aquí también la demo. Gracias por jugar. Puedes continuar por donde lo has dejado... Al acceder a la versión completa del juego. Te queda mucho por hacer. Te aguardan compañeros únicos. Historia fantástica. Esperamos que acompañe a Claude y Rena... Hasta el final de su aventura. Muy chulo, eh. Pues nada, Peñita. Un saludito para todos. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis cómo ayudar. Dadle al botón de like. Al me gusta. Comentad y suscribiros al canal. Lo que no estáis. Un saludito, Peñita. Bye. Os vemos en la próxima.